Solo la gente que no nos conoce se preguntará por qué traemos máscaras, por qué estamos disfrazados todos iguales. La respuesta es sencilla, cada uno de nosotros somos muy diferentes entre nosotros mismos, igual que ustedes. Y cada vez que uno se propone hacer un trabajo, un proyecto, hay que hacer un equipo, porque juntos podemos más. Y no importa que seamos diferentes, no importa si somos guapos o somos feos, ricos o pobres, de color o sin color, lo importante es que estamos vivos y que estamos trabajando en equipo. Y eso es Austin TV, una muestra de que se pueden hacer cosas en equipo. Y ahora les toca a ustedes, a quien sirva. Así que hay que cubrirse la cara y hay que seguir adelante, porque vale la pena. Hay muchos proyectos por qué crear y en qué creer. Así que si alguien de ustedes tiene algo en mente, por favor, no se rindan, sigan adelante. Y no importa qué grande sea el proyecto que se propongan, si lo trabajan y si de verdad se enfocan, estoy seguro que lo van a lograr. La que sigue es nueva, está inspirada en una película de David Lynch llamada Lost Highway y se llama Dick Laurent está muerto. Dick Laurent está muerto. KMR internacional tambiénvetal. Lame una película y se marqué el área de которой la melodía est cents. GALA. GALA. LATER DIVOTO. GALA. Día de la película. ком. Día de la película. Día de. Día de la película. Día de. Cショ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!